¿A lo que se enfrentan las empresas es una verdadera transformación digital? No lo saben, no lo saben, no se lo estamos contando nosotros. Nosotros le decimos, no verás, es mejor que yo te lleve o no la cuenta de Twitter, es mejor que yo te lleve o no la de Facebook, es mejor que hagas un grupo en WhatsApp, ah vaya que WhatsApp lo ha comprado Facebook, las cosas que pasan y tal. Nosotros no le estamos diciendo la realidad, la realidad es que las empresas van a transformarse hacia lo digital en el sentido de que hoy juegan, digamos, de puertas hacia afuera, pero en realidad les queda jugar de puertas hacia adentro. Tienen que tratar, están haciendo algunas, de hecho son proyectos incipientes, que nosotros ya estamos vislumbrando con posibles clientes, con nuestros clientes, que tienen que ver con cómo conectar, cómo vincular mejor a los equipos de tu propia compañía, cómo hacer la compañía más rentable, cómo hacer que la gente de talento no se te vaya, cómo hacer que, por ejemplo, si has invertido en esa gente de talento y la has formado, no te hagan un agujero en un presupuesto porque no vas a poder sacar el rendimiento, cómo hacer que la actividad sea más transversal y el conocimiento esté basado en una capacidad de comunicación como no hemos tenido hasta ahora, cómo dinamitar aquella intranet que pusimos en marcha hace años, que alguna consultora nos vendió, y vaya por Dios que nos vendió bien porque valió una pasta. Hay un montón de cosas encima de la mesa, ahora que los medios sociales son mainstream, ahora que el móvil está haciendo que la democratización sea total con respecto al uso de la tecnología. Gracias.